¡Exigimos que usted, como gobernadora, pare a Johnny Díaz, porque Johnny Díaz se cree en Trujillo y que hace lo que le dé la gana. Y si él lo hace, es porque usted, con el respeto que se merece, como gobernadora civil, se hace de la vista gorda. Señora gobernadora, queremos que usted interceda, la AMPA quiere que usted interceda, que son los hijos, los hijos de su provincia. El abuso que se está cometiendo con los profesionales agropecuarios, que no se hace en el sector salud ni en el sector magisterial, solo es en el sector agropecuario. Y eso es algo que no lo vamos a aceptar y nos mantendremos en la calle luchando mientras cita o tengamos un solo profesional agropecuario cancelado. En todas las delegaciones se están dando cancelaciones, pero las cancelaciones mayores se han dado en esta regional noroeste, porque parece, y nosotros tenemos la impresión, que aquí hay otro ministro de Agricultura paralelo al Invercruz.